Puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar de eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Con la mano arriba, cintura sola, a media vuelta Quizás tú te duro, no te quite ahora, que tú sobes